Él es un ganador. Pero contra Colombia era líder, era capitán, era ganador. Pero por favor, Maxi, todos tenemos un mal partido. Pero más como el partido, Jorge, es que el estado físico, el ritmo futbolístico, eso no... Sí, también, eso es importante. Eso se le notó, me parece, en aquel partido. Eso se puede notar, pero yo creo que mañana va a ser un muy buen partido, Paolo. Es muy bueno que haya su regreso al fútbol con su equipo, haya anotado. Es muy bueno que haya ido de menos a más en tema continuidad. Es más, ayer di mis pronósticos para el programa, no... Sí, 2 a 0 con goles de Paolo Guerrero. Ah, es 2 goles de Perú, ¿ah? Y los 2 de Paolo. Están spoileando el programa de mañana. ¿Pero por qué? Si el programa es mañana. Sí, pero... El público se renueva. Hay varios, hay varios, este... Hay muchos pronósticos. Ya, yo estamos ganando 2, nada más. Uno. O uno, el de ustedes. El mío, 1 a 0 con gol de Paolo Guerrero. Ahí sí me han logrado el programa, gracias. Voy a pedir que no salgan esos pronósticos. No, señor, si usted hace la pauta, hacerle la pregunta... No, mañana estoy, pero mañana estoy por una... Yo creo que Paolo está para jugar los 90 minutos. Ahora, el mismo ritmo del partido lo va a decir. No, obvio. La misma situación de desenvolvimiento de él en la parte física y además también en cómo se vaya sintiendo él, se va a reflejar, lo va a ver. Somos conscientes que no ha tenido el tiempo ideal para poder acumular minutos. Todo esto está bien. Gracias.